Víctor Jiménez Oye hermanico, a lo que acontece a continuación no le pongas ni nombre ni aporto, eh Ah, se lo dedicamos a los puristas en general Todo lo que mejor baila de España, Marruquitos Se lo dedicamos a los puristas en general, dale ahí niño Como te siento, como te siento Bitana Cada momento, desde Madrid a Tijuana con tu recuerdo Yo a ti te pido, yo a ti te pido Como te siento, como te siento Bitana Cada momento, desde Madrid a Tijuana con tu recuerdo Yo a ti te pido, yo a ti te pido La que me la llevo a Sanitana 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 Porque tú te burlas Porque yo te quiero, es que me te amo, te va lleno Tocame la duda, te repito el pecho Ay, ay, yo vivo sufriendo Porque tú te mudas, porque yo te quiero Y es que me te amo, te va lleno Tocame la duda, te repito el pecho Ay, ay, yo vivo Y en la calle del amor, mi barra con la cabeza, siempre ya me tiene calor Y en la calle del amor, siempre como cuenta siempre talk Yo estoy en momento, desde el dinero que la quiero La vivienda de la noche cuando por la calle la veo Y me voy a mirar el sabor por este nuevo pastel No encuentro el momento en el cielo que la quiero Y aquí me la veo, siempre cuando por la calle la veo Y de donde quede, me voy a mirar el sabor por el tempo Que me voy a mirar el sabor, que me voy a mirar el sabor Y me voy a mirar el sabor de la noche cuando por la calle la veo La que quiero y me la llevo a saída Y me voy a mirar el sabor por el culto La que quiero y me la llevo a saída La que quiero y me la llevo a saída DJ Chuse Víctor Jiménez 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 Víctor Jiménez